Hay una satisfacción muy grande, un gran esfuerzo, trabajamos horas muchísimas en sesiones extraordinarias, fue un trabajo de equipo, no solo de la comisión y funcionarios tanto de la corte como del poder ejecutivo también, pero se logró y eso es en beneficio de Costa Rica, es un instrumento fundamental para el ataque a esta delincuencia organizada y un paso importante también para iniciar otros proyectos que vengan a completar una ruta clara en favor de la seguridad ciudadana. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.